¡Muy buenas a todos de nuevo con Jounder! Esta vez vamos a ir a ayudar a aquella familia en la que estaba el padre diciéndole a los hijos tenéis que hacerme algo bonito tenéis que ser lo que yo diga y ellos no querían pero antes de llegar me he encontrado con esto son estatuas de los zorros son muy bonas, muy chulas están muy guays y se puede interactuar se pueden girar tanto a la izquierda como a la derecha entonces yo creo que la historia es ya que todos están mirando para un lado si lo giramos para que todos se miren seguramente pase algo esto lo tengo yo aquí en mente lo mismo lo hago si le pique vale lo mismo tienen que mirar todos al delante vale, te voy a girar a ti un poquito más no, para otro lado no me está cuadrando a mi esto lo mismo tienen que mirarse unos a otros a ver vale 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 y si a ti te giro para allá perfecto vamos niño tenemos a bulpin pues ya tenemos un dondecillo más me parece recordar que vi otra cosa de estas en algún otro lugar no recuerdo muy bien cual que no lo quise hacer porque no estaba grabando así que bueno pues ya hemos visto como conseguir dondecillos también a través de pequeños juegos ¿no? de puzles vale, como os he dicho antes vamos a venir aquí por ahí vamos a ir a ver a resolver ese problema que tenía ¿no? esa familia que si hacemos una cosa que si no que si hacemos lo otro aquí nos tenemos que unir al gremio de madrideros me parece que era ¿no? entonces bueno pues vamos a hacer las dos cosas de una vez he estado pensando y creo que vamos a ayudar vale para unirnos al gremio me imagino que será esa pero vamos a sacar aquí las misiones vale tenemos las las opciones de de Liora era la primera que podíamos ayudar que dijéramos que ella iba a ayudar a los dos niños a la vez tanto a Gota como a Goban a Goban así que yo creo que vamos a hacer eso vamos a conseguir tabla tenemos o sea clavos pegamento y tablas con formas una de cada pues vamos a ver quien por aquí nos vende algo que quiero conseguirlo aquí aquí la tienda 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 por aquí a la derecha aquí vale perfecto seguro que le pasa tres veces vale necesitamos clavos pegamento y tablas con forma vale tiene un valor de 30 esto tiene un 90% de su valor tiene que ser algo que que esté en verde evidentemente y que llegue a 30 pero de mi mochila vale aquí sí aquí vamos a empezar a mirar vale vamos a ver dos dos tenemos uno de cuero no necesitaba un uno de cuero para hacer una misión yo creo que sí pero bueno vamos a ver algo caro caro para ellos que al parecer no tenemos esto esto nuevamente valdría uno aquí vale dos ya sabéis cómo funciona esto esto está un 9% la cuerda creo que sí que la puedo fabricar a ver un sitio de maderas que pueden necesitar que yo pueda craftear que sea caro bueno enredaderas tengo 27 están un 20% solo pero claro cuesta 6 y es una cosa que tengo en abundancia no es que no tengo así nada caro que tenga poco le podría vender uno de leche pero ahora son 50 y tiene un 30% de beneficio le vamos a poner uno de leche y vamos a aumentar lo que le vamos a pedir por ejemplo tornillos vamos a ponerle por ejemplo 5 pegamento 1 más 60 vamos a quitar tornillos vamos a poner 3 son 54 entonces ahora aquí arreglamos con 4 piedras y son 54 perfecto vale ya lo tenemos si no me he equivocado creo que tengo todo entonces esta es gota la liora era vale si aquí está ya nos salen las pitas que tenemos todas vamos a ayudar a la liora que es la mamá yo creo que la mamá bien vamos a ver veamos pequeños que me han traído con la ayuda de nuestra madre hicimos algo un poco diferente a lo que tú solicitaste tenemos habilidades y sueños diferentes padre en lugar de competir entre nosotros decidimos trabajar juntos eso es una buena familia unida el padre que está diciendo de que va esto la mamá dice que nuestros pequeños deben elegir su propio camino que pasa de agobiarle el padre que está flipado en colorines ve dragones ahora mismo y dice bueno pues a ver que es lo que hay pues si es lo que hay pues contentos todos vale fantástico no nos llevamos nada super guay muy bien pues encantado de ayudaros eh nada hasta otra bueno pues vamos a unirnos al gremio aquí lo tenemos pasamos por aquí debajo del árbol que tal maja como lo llevas he vuelto soy Agatha Woodgrain líder del gremio de los carpinteros normalmente te preguntaría si quieres unirte al gremio pero tenemos algunos asuntos que pulir en estos momentos vale vale si has iniciado la misión para unirte al gremio vamos a ello venga vamos muy bien veamos si tienes madera para esto madera seguro porque he trincado de todo vale el ferry estaba hundido si estaba que echaba agüita por todos los lados clavos y tabla pues esto hemos comprado vale y nos dice que bueno vale correcto tengo ya clavos y es que lo tenemos todo yo te digo que tengo de todo vale perfecto vale pues vamos a ver al tío del muelle nos dan ahí descubrir este insignia de los principiantes de carpintería perfecto el gremio de carpinteros receta vaya de arbusto paquete de carpintero vigas de madera corral para animal he estado comprobando de todas las maneras posibles y creo que va un animal por por casita básicamente corral para animal grande vale o sea que entiendo que si nos vamos aquí a los gremios de chef no tenemos nada pero de carpintero efectivamente se nos ha desbloqueado y ya tenemos para hacer por ejemplo un comedero grande para tener otro groof de estos sería un paquete de carpintero que lo podemos hacer desde el principio dos de clavos viga de madera bolsa de madera y tablas vale o sea que necesitaremos pegamento clavos y tablones ¿no? básicamente bueno de momento vamos a ayudar a reparar el ferry a ver cara que necesitas para reparar el ferry que ahora soy un carpintero chaval perfecto lo hacemos del tirón fantástico el reino maldito cuidadito cuidadito venga perfecto vale por lo que nos he dicho es que a partir de ahora como lo hemos reparado viajamos gratis y que tengamos cuidado con el reino maldito así que de momento no queremos ir al reino maldito nos vamos a ir por aquí bueno si quiero conseguir dijéramos más beneficios con la granja vamos a tener que comerciar aquí quedáis por cierto vale desastre ya no tengo nada así que de momento bueno vamos a ver si conseguimos comprar varias cosillas clavos vamos a comprar cinco pegamento el pegamento está un poco caro pero bueno otro cinco el cuero lo puedo fabricar y la madera me la intercambiaban un poquito más abajo por troncos sin más así que vamos a la mochila tenemos un valor de 95 y nosotros lo que mejor tenemos era la leche ¿no? el carbón necesitamos para cocinar con lo cual no nos interesa la tela aún no la podemos hacer tampoco nos interesa y por lo que veo 50 varas no tengo más leche aquí leche son uno de 50 perfecto y la arcilla ¿qué tal va por aquí? que la arcilla también me la produce el zorro vamos a ver si lo veo los menús ya te digo aquí pone los filtros vale vale ahora si que me lo filtra antiguamente no me lo hacía pero ahora si correcto 88 leche caliente pero por eso necesitamos carbón o sea que yo creo que donde vea carbón lo voy a comprar necesito algo arcilla 5 vale 50 10 vale bueno pues nada le vamos a dar leche uno más de leche si la encuentro ahora ¿esto qué es? aquí leche no vamos a buscar uno de leche tenemos 100 con lo cual algo que valga 5 podemos comprar ¿hola? acabo de cambiar lo que vendes ah vale que está en alimentos equipamiento planta mineral palería quiero todo 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 aquí perfecto la verdad es que es un poco locura verlo así todo ¿no? pero algo de 5 7 1 madera no nos interesa duramen cuesta 1 pues le vamos a coger 5 100 y 100 perfecto confirmamos seguro que el duramen nos vendrá bien para algo ¿para qué? no lo sé pero para algo nos vendrá bien aquí no podemos coger más misiones ¿no? vale pues básicamente aprender el gremio de los carpinteros ha sido muy fácil tengo una admiración y es que entiendo que es de la mujer pero bueno volveremos volveremos a ver qué misión tenemos ahora maestro del carpintero crea artículos del carpintero por un valor de 1000 válgame bueno lo dejaremos para más adelante encontrar a los tripulantes eso habrá que irse a la playa hablar con Aery ahora dirigimos a la isla para descubrir más información acerca del reino antiguo y uno de piel vamos a buscar si tenemos uno de piel en el inventario a ver a ver a ver así no será más fácil encontrarlo ¿esto qué es? seda vale cuero tenemos cuero pero no piel tela y poco más vale piel no tenemos o sea que eso hasta que no nos unamos al gremio de los astres no podremos hacer nada entonces vamos a ir trampas y comercio no lo puedo entregar aquí este todavía no sé muy bien qué hacer y vale vamos a hacer lo siguiente nos vamos a venir al sur voy a hacer una pausa nos vamos a venir al sur y como el mapa se termina aquí me voy a dar una vuelta por aquí abajo a ver qué consigo encontrar pasaré por la granja si veo que puedo construir algo lo construyo cojo un animal lo dejo y seguimos así que me voy para la granja bueno pues estoy al lado de la granja os enseño el mapito para que sepáis exactamente dónde estoy la granja está aquí y me acabo de dar cuenta de que tengo ya seis guendecillos así que este de aquí y este de aquí estas dos nieblas ya puedo quitarlas así que vamos a ello una por aquí seis de seis perfecto ahí tenemos una fuera vamos a ver qué encontramos quitamos las de la araña y tenemos dos cofrecillos bueno vamos a ver vamos a ver cofre número uno coletas enrolladas espera espera porque esto esto se viene se viene y lo sabéis esto funciona así vamos niño o niña mira como os habéis fijado como echa el aliento del frío está temblando así que vamos a sacarle de aquí al pobrecillo y dos de oro me han dado no entiendo mira vamos a ir con coletillas un rato qué bien bueno pues vamos con coletitas qué bien son las coletas y teníamos la otra que quedaba a nuestra derecha justo así que vamos por aquí vamos a ver dónde está la niebla allí al fondo a ver si encontramos otro duendecillo sería un puntazo que estuviese ahí dentro vamos 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 a plantar aquí que ya me tiene que dar poco para plantar cuántas van poco digo me quedan 23 ni más ni menos como que no quiere la cosa a la colega hacemos el trabajo qué pasos estoy buscando y cuernitos abriendo mapas sí señor un gatillo un gatete ya me quedan menos champú negro qué bonito fuera de aquí fuera de aquí fuera de aquí esto nada no hay nada más vale bueno simplemente seguimos ahí tenemos el pueblo con lo cual la granja tiene que quedar a la derecha atrás no a la derecha pero adelante vale bueno pues ya estamos llegando al pueblo voy a intentar construir que no sé si voy a poder uno grande para producir mucha más leche que ya hemos visto que la leche va bastante bien la cosa nos da mucho gruff mucho dinerito con los gruff estos digo yo mucho gruff sabes así como que no quiero la cosa esto lo que hace es mejorar la producción un 1% durante un ratillo claro está ahí está este ahí ahí lo tenemos tenemos una granja un 53% vamos a ver cómo va la producción 4 y 4 es un poquito lenta así que vamos a ello vamos a la construcción no vamos al carpintero uno grande vale lo primero que necesito es un paquete de carpintero vale lo tenemos necesito 2 vigas de madera que podemos hacerlas si hago otro más de estos vale 2 vigas de madera perfecto 2 bolsas de madera para la bolsa de madera necesito 2 de carpintero 1 y 2 y con esto tengo para 2 2 perfecto 1 y 2 ahí lo tenemos y necesito 1 de carpintero más de hecho bueno no voy a hacer unos cuantos voy a dejarlo así de momento y tenemos animal grande perfecto y ahora se supone que doña coletitas nos vamos aquí mira que mona con las coletas ¿dónde te pongo? ¿dónde te pongo? vale vamos a ver pues yo creo que tal que aquí ¿no? mi pregunta es ¿se puede mover? porque si se puede mover yo me pongo aquí este te pongo aquí esto lo pongo tal que aquí vale vamos a mover el de agua perfecto para ese este lo apuntamos al otro lado ahí lo tenemos y esto lo ponemos un poquito más en medio ¿no? uno aquí y el otro aquí vale yo creo que ya perfecto ¿no? vale esto está perfecto mi pregunta es ¿para qué viene tanto? me imagino con con más si pongo otro porque claro yo me vengo aquí y digo vale tengo aquí un grufle pero ¿para qué quiero tantos espacios? si solo me deja poner un animal que de hecho vamos a ir a por uno me parece que necesitaba semillas de este tipo vamos a acercarnos a uno y lo comprobamos y así de esta manera vamos a aumentar en dos la producción de leche va a aumentar en dos y eso significa que vale se aleja y si yo creo una de estas ¡eh! ya no te alejas ¿eh? no eres cachondo ala vete conmigo anda o tengo o tengo comida o me deis el culo no sois listos vosotros aquí lo tienes el grufle que no puedo sacar la lengua el que anda con pezuñitas mira que pedazo mole venga vamos sin dormirte que nos conocemos ¿eh? sigue a doña coletitas ¿tiene un frío el tío? está temblando el pobre la verdad es que está cayendo una pelona es que estamos en invierno ¿ese has adoptado el grufle? sí vale perfecto sería capaz creo que no tengo lo suficiente porque requiere mucho pegamento ¿ves? necesitaría uno de pegamento que aún no sé hacerlo porque las vigas la baldosa todo eso ya hemos visto que sí que tengo pegamento ¿vale? hay que comprar pegamento para la próxima hay que recordarlo de momento yo tengo una doble producción de grufle que quieras que no eso ya se nota uno más se tiene que notar y yo creo que lo vamos a dejar por aquí por ahí ya hemos aumentado la granja la hemos mejorado y otra cosa más había para los setillos estos que también necesito pegamento semillas misterio justo tengo tres para pegamento bueno de momento lo vamos a dejar aquí no vamos a hacer nada más vamos a aumentar la producción ¿tú por qué estás aquí en la puerta? bueno en fin con nuestros nuevos amigos nos vamos a despedir aquí estamos doña coletitas el zorrito y los dog gruf con el duendecillo que acaba de aparecer y en el próximo episodio voy a bajar al sur voy a investigar toda la zona del sur y estoy viendo una cosa en el mapa que me tiene super rayado esto ¿qué es esto? esta estrella ¿de qué sale? ¿de dónde viene? ¿qué es? pues todo eso lo investigamos en el siguiente adiós chao chao